Buenos días, efectivamente, me encuentro en el escenario prácticamente enfrente a la par de la entrada peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí se instaló el escenario. En un principio, Francis se había hablado que se trataría de una marcha desde Casa Presidencial hasta acá. Después se cambió esto y se dijo de que aquí está la convocatoria, aquí es donde tendrán que llegar las personas. Se esperan entre 40 y 50 mil simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que asistirán a escuchar el discurso de la presidenta Xiomara Castro en el marco del segundo aniversario de gobierno. Le quedan dos años en el gobierno y aquí han venido personas desde el interior del país. Y aquí están estos amigos desde Copán. Hemos dialogado en extracámara con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo? ¿Desde Copán vienen hoy? Sí, Copán, reina. ¿A qué hora se vinieron? A las 7 de la noche. ¿Qué piensa de esta actividad que se va a desarrollar? Pues está muy buena. Espera un discurso fuerte de la presidenta. No, pues los alegramos mucho por tener una presidenta que está gobernando bien el país. Usted no trabaja en el gobierno, pero es simpatizante de Libre. Sí, soy de Libre. ¿Qué piensa de estos dos años del Partido Libertad y Refundación? Pues vemos que tiene desarrollo el país. ¿Va mejor? Sí, va mejor. ¿Y cree que gane otra vez Libre? Tenemos la fe que sí. ¿A qué hora se regresan hoy a Copán? Tipo 4 de la tarde decen. O sea, van a llegar allá como a la medianoche. Sí, claro. Muy bien, muy bien, gracias. Pues aquí vemos a otras personas que están, amigo, con sombrero en cabeza. ¿También viene desde Copán? Sí, de Copán venimos a servir aquí, a estar junto con este elemento que va a haber aquí. ¿Qué siente al venir desde allá hasta la capital de la República? Yo me siento orgulloso de venir aquí, a estar con la presidenta. ¿100% libre? Libre, libre. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Está haciendo el trabajo bien? Ahorita va haciendo bien el trabajo allá. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hablábamos de Extracámara también. Ustedes vienen de un sector cercano a Copán Ruina, a Cabañas se llama, ¿verdad? Estamos representando a Cabañas aquí en compañía de nuestra presidenta. Sabemos que tenemos una presidenta que está haciendo un gobierno de lujo y esperamos continuar con el gobierno de Doña Xiomara, que es el que nos ha traído la esperanza a nosotros como pueblo. Y aquí estamos siempre al frente. ¿Deberían de haber cambios, cree usted, en el gabinete de gobierno? Bueno, pues para mí tal vez los cambios tal vez no serían tanto, sino que vamos calificando el personal que sea calificado, que sea de lujo, tener un gobierno de calidad. Muchas gracias. Aquí mire este caballero con la bandera de libre y vestido de color negro y roja la bandera con los colores conmemorativos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto. Aquí estamos acompañando a nuestra presidenta. Nos ha hecho el llamado y aquí estamos presentes. Respaldo total a Xiomara Castro. Así es. Somos de Copán. Venimos unos 60 buses. ¿60 buses solo de Copán? Sí, solo de Copán. Y algunos buses que no están cuantificados de forma privada y venimos a acompañar también a nuestra diputada Isis Cuella. Bueno, muchas gracias. Muy amable a todos. Ella es la diputada, ¿verdad? ¿Cómo se llama la diputada? Isis, diputada. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para HCH. Aquí está platicando ella con las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo. Diputada, ¿qué tal? Nos dicen 60 buses de Copán. O sea, una nutrida marcha será hoy. Claro que sí. Aquí estamos desde el departamento de Copán acompañando en este día histórico a nuestra presidenta Xiomara Castro. Volviendo a donde nacimos, a las calles, ¿verdad? Desde donde luchamos 13 años en resistencia al par de nuestra presidenta Xiomara Castro, a nuestro coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Y hoy conmemorando pues este segundo año de esa gran victoria popular. Alrededor de 60 buses nos están acompañando que ya inician a llegar del departamento de Copán. Aquí tenemos municipios como el Paraíso Copán, como Copán Ruinas, como Cabañas, como Nueva Arcadia, Santa Rosa, que ya empiezan a llegar. Y queremos pues, decidimos estar desde muy temprano para poder acompañar aquí en primera fila nuestra presidenta Xiomara Castro en ese discurso que va a dar a la nación, ¿verdad? al pueblo para que podamos seguir fortaleciendo lo que hemos construido con sudor, con lágrimas, con sangre y es una esperanza para este pueblo. Ahora, se espera que inicie a las 10 la actividad. ¿A qué hora está estipulado el discurso de la presidenta? ¿Al mediodía o a qué hora? Bueno, la publicación, ¿verdad? Que se hizo, tanto de la parte oficial del gobierno, dice que a las 10 de la mañana va a estar llegando pues nuestra presidenta, pero no importa las horas que sean necesarias esperar, este es un día histórico, este es un día en donde así como en 13 años luchamos en las calles, hoy también vamos a esperar a que nuestra presidenta salga a dar ese gran mensaje a la nación y que podamos pues escuchar ese mensaje de unidad, ese mensaje esperanzador que ella trae y que podamos irnos de acá fortalecidos sabiendo que jamás debemos de olvidar, como ella lo dice, que somos resistencia, que nacimos en las calles, que lo vencimos en las calles y que vamos a seguir venciendo mientras Dios y el pueblo nos sigan respaldando. Muchísimas gracias diputada, muy amable, de las pocas funcionarias que ya se encuentran aquí, Gerson, caminemos solamente para mostrar el escenario en donde nosotros estaremos transmitiendo en vivo el discurso de la presidenta de las diferentes actividades que se realizan. Amigo, ¿cómo está? Aquí con la mascota que se convierte en un agente más de la policía, ha sido revisión, ¿qué tipo de trabajo realiza el CAN? Solamente detectar si hay algún artefacto explosivo y ella lo detecta. ¿Cuántos años para preparar este perrito? Un año. ¿Qué raza es, pastor alemán? Pastor alemán. Pues mire, pastor belga, mire, aquí está, ve, los perritos también hacen su trabajo, están laborando. Pues bien, vamos a mostrar entonces el escenario en donde estaremos nosotros ubicados para mostrar las imágenes en exclusiva de la presidenta Xiomara Castro y de todas las actividades que aquí se desarrollan. También vendrán grupos musicales también a minosar el evento y ya hay una importante cantidad de personas, compañeros, a esta hora de la mañana. Ya se están aglutinando exactamente frente al escenario principal. Hay un solo escenario, muy grande el escenario, que prácticamente abarca ambas vías, las ambas calles, tanto día como de regreso de aquí frente al Boulevard Suyapa, ubicado en el portón o entrada principal peatonal. Así que nosotros, compañeros, estaremos pendientes con más reacciones y con todas las personas que aquí vengan para conseguir información y vamos a ver en qué se concentra el discurso de la mandataria a eso de las 10 de la mañana. Las imágenes son de Gerson Ávila. Regreso con ustedes. Buen día. Y nos trasladamos a otro extremo de ese lugar y ahí está nuestro compañero Nelson Sorto. Néstor, con usted. Franci, buenos días a todos los de ellos, televidentes de HCH Televisión Digital y a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de HCH Radio. Bueno, es un día histórico. Hoy se conmemoran dos años de asumir el cargo de la presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento. Estamos ubicados en la parte posterior del escenario, o sea, en la entrada vehicular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Extrema seguridad. Lógicamente, es la mandataria de la República que va a estar discursando hoy y entendemos que solo va a haber un discurso. No es el único discurso de la presidenta ante algunos actos protocolarios, cantantes, danzas y algo para alegrar a la gente acá. Pero usted puede observar aquí hay tres anillos de seguridad. Está el escenario, después está un anillo de seguridad, después viene un segundo anillo de seguridad, que es donde estamos nosotros. Y viene un tercer anillo de seguridad, que estábamos nosotros en medio del segundo y tercer anillo de seguridad. Justo aquí donde está la Plaza de las Banderas. A ver, ahora, si se viene un poquito para acá, me sigue acá como yendo para la Basílica de Suyapa. Aquí ha habido mucha gente que viene a la Basílica, pero que se han topado con algunos retenes y tienen que buscar otras vías alternas. Pero ya han habilitado, por lo menos, estas trochas que ustedes pueden observar acá. Si usted viene del anillo periférico, viene del sector de la San Miguel y va para la Basílica de Suyapa. Suyapa ya habilitaron el retorno para entrar al Boulevard Suyapa y usted puede ingresar de un solo a la Basílica de Suyapa. Porque recordemos que en este momento muchas feligreses están viniendo y aprovechan el fin de semana para visitar la Virgen de Suyapa, aquí en la capital de la República. Mucha gente que está llegando por acá, pero los está retornando, porque por aquí no hay entrada. Buenos días, mi amigo. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Díganme. Aquí esperando que inicie este evento importante para Libertad de Refundación y la presidenta Irizio Mara. Y claro, sabemos que hay un poquito de tráfico. No sé si está bien organizado, pero todos los medios de comunicación tienen que conocer que es una concentración o una actividad política y un apoyo a Xiomara. Y esperemos que todo salga bien y 10, 15 minutos y todo esto, Eric Castro, y todo esto se despegue, por lo menos como a las 10 ya empiecen la gente a movilizarse, a caminar, porque el discurso de Xiomara va a ser 10, 15, 10 minutos y todo esto ya ha acabado. Gracias, Nelson. En este momento que tiene preparado la presidenta de la república, doña Irizio Mara Castro Sarmiento y todo el partido Libertad y Refundación. Y todo aquel que le quiera acompañar también está bienvenido. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a Orling Valladares y nuestro compañero Rodrigo Fernando Sánchez, retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias Nelson Sorto, ya más adelante.